La desbandada de alumnos de las universidades en estas ramas laborales está quedando en evidencia ante la denuncia de nuestros jóvenes al sistema, pues no les convence en duración y el número de asignaturas que detectan de relleno y que finalmente no sirven para ejercer la profesión e incluso que difícilmente algunas tienen que ver con la práctica actual del periodismo o del cine documental, artístico o empresarial, echando en falta otras que no se tocan o se hacen desde la teoría en el mejor de los casos, con prácticas que no les resultan convincente a estos jóvenes, más cuando estas las pueden encontrar tranquilamente en internet. Todo esto ha cambiado, ha cambiado la forma de ver las cosas y de hacerlas. Paralelamente los estudios académicos del área del periodismo y el cine en sus distintas modalidades, cada día más y ligados a las redes sociales y al periodismo ciudadano, experimentan una expansión de gran calado metodológico e intelectual, acordes con el vasto repertorio de cuestiones que la comunicación periodística y comunicativa audiovisual necesita resituar. Desgraciadamente, vivimos tiempos donde la libertad de prensa está amenazada. Y no estoy hablando de lugares como el Yemen o en Nigeria, sino en primeras economías. Hemos visto, por ejemplo, entre otros tantos en el mundo, al presidente Trump, a nuestro querido presidente Trump, atacar sistemáticamente a los medios de comunicación. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, por lo tanto, está claro, es necesario argumentar, actualizar al periodista, al comunicador social y al cineasta, en el uso de las redes sociales y la tecnología digital, para evitar el veto en este contexto. Es por eso que la actualización de los pensos en estas materias, siempre elevando al grado práctico del aprendizaje de las mismas, es la base de la nueva manera de traspasar el conocimiento práctico que el profesor universitario, en ejercicio continuado de su profesión, debe implantar en las aulas. Hoy por hoy, personalmente, no creo en el profesor radiovisual y periodístico que nunca ha ejercido su profesión. Debemos asumir que tecnología va unida a la profesión periodística y audiovisual, y por lo tanto, va ligada al aula. En otro orden de ideas, y manteniendo en igualdad su relevancia, la manera de formar también debe ser modificada. Los medios han tomado la determinación ante la falta de actualización de las universidades de crear sus propios centros de capacitación, donde, como abanderado de lo que expongo, por si alguien lo pone en duda, sitúo a El País de España, a Radiotelevisión Española o a El Tiempo de Colombia como exponentes claros de esta reacción de los centros emisores de noticias en el mundo. Bienvenido a la Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo, un lugar creado para brindar enseñanza de alta calidad en el ejercicio periodístico. Eso es lo que debes saber para ingresar. Debemos estar muy atentos. Si realmente los medios, que son los que dan el trabajo, toman estas iniciativas, ¿dónde puede quedar la universidad? Es por este motivo y otros mencionados que las universidades deben de actualizar no solo los pensos a pesar del problema que el ministerio genera en contrariedad, sino también la manera de enseñar en las aulas. Todos los profesionales de la información y la investigación somos conocedores de que la profesión realmente se domina desde la experiencia. Es realmente la práctica la que da el aprendizaje. Metodologías como el Flight Classroom o clase invertida, que utilizo entre otros sistemas de enseñanza en las aulas, actualizado a la demanda de los alumnos de esta década, es el que aconsejo por los resultados que a mí personalmente me han dado. Es un modelo pedagógico en el que el aprendizaje de los alumnos se da fuera de clase, con trabajos de campo que simulan la realidad del cercano y competitivo mundo laboral que les espera. Práctica, práctica y más práctica. Las asignaturas se desarrollan principalmente en proyectos en intentar simular la realidad de la vida cotidiana, en la redacción de un periódico, en la busca de financiación de una producción, en el marketing personal para darse a conocer al público y, lógicamente, a las empresas, o en la realidad como redactor periodístico freelance, que es la que vivimos todos los profesionales actuales. De este modo, ahorro un tiempo que aprovecho para realizar otras actividades más tradicionales en cuanto a la enseñanza clásica del periodismo o la narrativa cinematográfica que el Ministerio obliga, para mí, lógicamente, a seguir y que no siempre, más bien en pocas ocasiones, pues sirven realmente para preparar al periodista digital actual o al productor cinematográfico. Es imposible estar cambiando los pensum a la velocidad que la sociedad nos está pidiendo y el Ministerio no nos ayuda. Por lo tanto, somos nosotros, desde esa flexibilidad que nos tiene que dar la universidad, las que tenemos que estar actualizando diariamente en las aulas. Bueno, muchas gracias y este era el vídeo que quería añadir al texto informativo que me habéis solicitado. Un saludo a todos.